¿Cuáles son las posibilidades de que el partido conserve la mayoría en el Congreso? Fernando, dejar muy en claro que yo trato de distinguir a la institución per se, al organismo político, al Partido de Acción Nacional, que es mi partido, que seguirá siendo mi partido de la forma en que se han conducido las dirigencias, porque hasta ahora me he referido a la dirigencia nacional, pero el mismo fenómeno se repite a nivel de los estados, particularmente en el caso de San Luis Potosí. Es decir, yo siempre desearía que Acción Nacional vaya bien, yo soy el primero en lamentar que este tipo de circunstancias sí generan, desde luego, una afectación en el ánimo del electorado, particularmente en el ánimo de quienes simpatizan con Acción Nacional, pero también nos pone de cara a la sociedad y nos califica el ciudadano que no está tan politizado como que el Partido de Acción Nacional también está incurriendo en prácticas que durante tanto tiempo, tantos años, décadas completas, señaló y criticó en otros partidos. ¿Tendrá un impacto? No tengo la menor duda y esto pues es lamentable, yo quisiera que al pan le fuera bien, sin embargo, es de prever que esto nos aleja de la confianza ciudadana y eso es lo más delicado de todo, porque habemos muchos, muchos panistas que quisiéramos abonarle a seguir construyendo confianza y esta frase yo pues la he adoptado como una gran idea, con un gran concepto que debemos de tratar de seguir a pie juntillas, construir confianza en el electorado. Y sin embargo, me parece que prácticas como esta pues nos alejan precisamente de este objetivo. El reflejo, el resultado pues lo tendremos después del 7 de junio. A mí nada me gustaría más que Acción Nacional como institución fuera sólida, como un bloque monolítico para poder recuperar las posiciones que ha perdido gradualmente en los últimos años y que me parece que cada día estamos pues acercándonos más a ese borde del abismo. Sin embargo, tampoco todo es oscuro, como en la vida siempre hay claros y oscuros. Hay proyectos y candidaturas en el caso de algunas diputaciones federales de mayoría pues que son una luz, que son un viento fresco, que alientan a la posibilidad de mejores participaciones de gente panista sí, pero con un gran componente ciudadano. Yo pues no quisiera adelantar juicios, hago votos para que a mi partido le vaya bien a que quienes ya hoy son candidatos, en el caso de los candidatos a diputados locales, en el caso de las alcaldías, por definirse temas muy importantes como las diputaciones federales y desde luego la gubernatura, pudieran representar esa expectativa que tiene el ciudadano hoy día para que Acción Nacional se vuelva a convertir en ese adalid de la democracia, de la lucha por los valores, de la lucha por esos principios que tanto hemos defendido a lo largo de tantos y tantos años y que lamentablemente los que integramos los partidos somos los que nos hemos encargado de desviarnos de esos objetivos. Senador, todavía hace tres meses hablar de Octavio Pedrosa Gaitán en San Luis Potosí producía urticaria entre los partidos políticos. Bueno, todavía de pronto. Todavía de pronto, en el PRI, en el PAN y en el PRD. Ya ha dado usted de muchas razones los motivos de su declinación de participar en la contienda interna por la gobernatura del Estado. Sin embargo, pareciera que todavía el proceso de Acción Nacional no está resuelto. pareciera que apunta a caer en una probable crisis por las señales, los mensajes que se escuchan. ¿No cree usted que todavía hubiera alguna posibilidad de que Octavio Pedrosa pudiera entrar como una estrategia del partido en una recta final? Bueno, técnicamente todavía pudiera ser posible, porque en tanto no haya formalmente un registro ante los órganos electorales ya de un candidato, todavía técnicamente pudiera ocurrir. Ha habido intentos, y debo de decirlo con mucha humildad y con mucha responsabilidad, hubo todavía hace poco intentos de establecer un canal de comunicación y un acercamiento para explorar la posibilidad que yo pudiera volver a participar dentro del proceso de Acción Nacional. Y pudiera decirlo también con mucha satisfacción, pero repito, con mucha humildad, que la Dirigencia Nacional hizo un último esfuerzo porque esto se pudiera resolver en otra ruta. Pero yo lo he dicho con mucha claridad, no es esto algo tan pueril, no es un juego, no es algo que se pueda estar abordando de hoy no, mañana sí, después otra vez no, y mira, cambiamos y lo que tú dijiste, pues ahora resulta de que sí lo tomo en cuenta. Yo tuve un periodo, Fernando, y gracias a los espacios que ustedes siempre me hicieron el favor de brindarme, la oportunidad de decir mi verdad, y señalaba yo a las dirigencias, tanto estatal como nacional, que yo tenía toda la disposición de participar, sí era un proyecto que a mí me alentaba y me llamaba a desarrollar mi mejor esfuerzo. Sin embargo, me parece que todo mundo lo entendió, menos la dirigencia, la local particularmente, y por omisión la dirigencia nacional. Nunca me parece, y lo digo respetuosamente, leyeron bien lo que estaba ocurriendo en San Luis Potosí, el desenlace de lo que pudiera ocurrir en este proceso, y bueno, yo aunque sé que trae costos altos políticamente hablando, tanto para tu servidor como costos en lo general al partido y probablemente al Estado, yo tomé una decisión con mucha responsabilidad de no participar porque no me iba a prestar a un juego de un manoseo impúdico de la dirigencia estatal en turno, que hoy está de licencia y que amenaza con regresar, y que lamentablemente fueron quienes no tuvieron la tingencia de leer lo que afuera, no adentro del partido, afuera la sociedad, pudiera haber estado estableciendo como una probable ruta para ganar las elecciones del próximo mes de junio. Muy bien, señor, regresamos.